Estoy muy complacido de poder hablar con ustedes en esta conferencia de cierre, en este congreso tan importante de hoy. Voy a tratar de comentarles algunos cambios en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que hemos estado viendo en los últimos años. Ray Kurzweil dijo esto muy bien, dijo el futuro va a ser mucho más sorprendente de lo que muchos creen, porque pocos observadores han internalizado realmente las implicancias del hecho de que la velocidad de cambio per se está acelerando. Pero en realidad, nada está más alejado de la verdad en el campo de la insuficiencia cardíaca, donde durante mucho tiempo en las vías tradicionales de las vías en insuficiencia cardíaca, el sistema nervioso simpático, los beta bloqueantes, el sistema angiotensina 2 con los siecas y la vía de los mineralocorticoides con los antagonistas de los mineralocorticoides en todo lo que teníamos. Y la verdad que ha sido una serie de decepciones que siguieron a esto hasta 2015, en los últimos cinco años, donde comenzamos a ver unos avances muy dirigidos. El primero en la introducción de inhibidores de la neprilcina, que ahora la mayoría de nosotros conocemos bien. Y también el más reciente de los cuales son los inhibidores de SGLT2, que se diseñaron en realidad como drogas antidiabéticas, pero ahora estamos comprendiendo que tal vez tengan una acción mucho más cardiovascular que para la diabetes. Y vamos a hablar de algunos de estos temas con estas clases de drogas. Muy recientemente hemos visto lo que son los estimuladores de la guanilatociclasa soluble, que han mostrado una acción positiva. ¿Cómo usamos estos distintos tratamientos en nuestro arsenal? Es algo que todavía queda un poco a cargo de la ciencia de la implementación, y esperamos poder acercarnos un poco más a eso. Otra clase de fármacos ha mostrado señal positiva, que son los activadores de la miocina. Esta es una droga que se llama Omecantib-Mecalbil, y esta droga en particular se está probando en un estudio grande que se llama el Galactic Heart Failure, que es un estudio fase 3. Recientemente han reportado sus primeros resultados. Los resultados detallados se van a presentar a fines de noviembre en el Congreso de la American Heart Association. Pero este estudio es otro tipo de terapia dirigida, donde estos activadores de la miocina han mostrado una señal positiva, ha cumplido con el punto final primario de muerte cardiovascular o emperamiento de los eventos de insuficiencia cardíaca. Ahora hay que comprender que el hazard ratio que se describe es simplemente 8% de mejoría. Así que hay que ser cuidadoso cuando miramos estos datos, porque el tamaño del efecto acá y los intervalos de confianza implican que puede haber tanto como 14% de beneficio o de 1%, según los intervalos de confianza. Entonces habrá que mirar esos extremos para comprender realmente la información. No obstante, sigue siendo importante que los tipos de agentes inotrópicos han mostrado ahora ciertas señales positivas por primera vez en casos de insuficiencia cardíaca no descompensada, más estables. Vemos los últimos tres ganadores en insuficiencia cardíaca, Sacubitrilov, Alzartán en el Paranemechef, DAPA glifosina en el DAPA-Echef y ahora en el estudio Victoria, el Verisigwatt. Ahora, el DAPA-Echef y el Paranemechef parecen ser bastante similares. Estos estudios tuvieron grados similares de severidad de la IC, según adjudicó los niveles medios de NTPRO-BNP, la severidad de insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, pero noten que en el estudio Victoria, con Verisigwatt, la población es una población más enferma, con más FA, el tamaño del efecto se notó al año, con una sobrevida mediana, en el seguimiento de 11 meses, con un NT-PNP que era casi el doble que en los otros estudios. Podemos ver también cómo predomina el endpoint primario tres veces lo que mostraron los otros estudios. Estos hallazgos de endpoint primario se han reportado como que se normalizaron en los tres estudios y se reportan por 100 pacientes año de riesgo. Entonces, esto se adaptó de los estudios para tratar de comparar cosas comparables. Entonces, aunque hemos visto este éxito, en realidad la reducción del riesgo absoluto va solamente de 2.7% hasta alrededor de 4.2% para el endpoint primario. Y todo esto, si uno lo mira y mira el NNT, el número necesario tratar, habría que tratar entre 25 y 37 pacientes para tener uno a dos años, durante uno a dos años, para lograr una reducción en el punto final primario. Predominantemente, esa reducción en el endpoint primario será una reducción en las internaciones por insuficiencia cardíaca, y no necesariamente la mortalidad. Aunque las estimaciones son que si uno implementara algunos de estos tratamientos en largo plazo, podría haber hasta 8 años de prolongación en la sobrevida de largo plazo. Si todos los tratamientos estuvieran bien implementados, perfectamente implementados en todos los pacientes. Ahora, ¿por qué los inhibidores de SGLT2 que se diseñaron para que actúen en diabetes? ¿Por qué actúan en insuficiencia cardíaca aún en ausencia de diabetes franca? Una posible respuesta a este dilema es comprender que en realidad la disglucemia en la insuficiencia cardíaca no es un hallazgo raro. Esto es un poco parecido a la distinción entre el metabolismo del hierro y sus trastornos y la anemia. Por ejemplo, vemos una amplia proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen trastornos del metabolismo férrico, pero no están necesariamente anémicos. Vemos lo mismo con la diabetes y con el metabolismo de la glucosa. Hay una gran proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen trastornos del metabolismo de la glucosa, pero no son francos diabéticos. Esto nos lleva a que tal vez por eso los inhibidores de SGLT2 pueden actuar en realidad en pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de que el paciente tenga uno diabetes. Por otro lado, el efecto cardioprotector que se han notado pueden ser completamente independientes de los cambios en hemoglobina A1C u otros aspectos. Y esto es porque en realidad puede ser que tengan efectos celulares directos que involucren el intercambiador sodio-hidrógeno. Puede que influencien las adipoquinas o la fibrosis a nivel directo. Entonces nosotros vemos que no comprendemos totalmente los mecanismos de los inhibidores SGLT2, pero claramente tienen efectos que son mucho más amplios de los que simplemente se ejercen sobre el metabolismo de la glucosa. Quisiera detenerme unos minutos cuando pensamos en estos nuevos ganadores acerca de la enfermedad renal crónica. No es raro ver algún grado de cambio en la función renal cuando uno analiza pacientes con diabetes o con insuficiencia cardíaca no diabéticos o en los estadios avanzados de la insuficiencia cardíaca. Cuando empezamos a ver estas drogas vemos a veces cambios en la función renal. El punto entonces importante es ver que muchos de estos estudios excluyen los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada cuatro o cinco más. Realmente veremos empeoramiento transitorio en la función renal con el tratamiento. Eso es común y muchas veces no es significado a largo plazo, pero quiero mencionar tres cosas como ciertas sugerencias. El primero es que la única droga de estas nuevas drogas que ha demostrado que es razonablemente segura en pacientes con insuficiencia cardíaca y estadios avanzados de nefropatía crónica es el inhibidor de la conectociclasa que es un estimulador que es el vericiguat. El otro punto importante es que los antagonistas, los receptores mineralocórticoides deberían evitarse en los estadios avanzados de nefropatía crónica. Incluso en esas situaciones donde decimos que las dosis de inhibidores de RAS hay que ajustarlas. Los inhibidores de SGLT2 son muy especiales. Cuando uno empieza a darlos inicialmente disminuyen el filtrado glomerular, el GFR, y después generan una disminución, ve que eso pasa a ser una trayectoria favorable, donde el grupo placebo empieza a mostrar una declinación más marcada en la función. Entonces, estos inhibidores van a reducir el filtrado glomerular en forma precoz, pero en el largo plazo la verdad es que pueden salvar nefronas. Estas cosas hay que ponerlas presentes cuando pensamos en el tratamiento de estos pacientes. Ahora, cambiemos un poquito de tema y hablemos de otro punto que es un concepto que ha cambiado y que se relaciona con la fibrilación auricular. Cuando uno piensa en la fibrilación auricular, lo piensa en forma un poco ingenua, algo sencillo. Bueno, hay un arritmia auricular que lleva a pérdida de la función contractil auricular, que luego conduce al desarrollo de un potencial trombótico a nivel de la orejuela y que luego llevará a un aumento en stroke, embolismos. Este ha sido el concepto tradicional al pensar en la FA. Ahora, pasemos un poquito, unos minutos en desafiar ese concepto y consideremos nuevamente por qué vemos mucha dicotomía en la información. La primera de la cual es que cuando uno realmente estudia el control del ritmo versus el control de la frecuencia como estrategias, encontramos que la estrategia de control de la frecuencia es igual o mejor que las de control del ritmo, salvo en las instancias de una FA de comienzo muy reciente. Cuando esta FA es de comienzo muy reciente, puede existir un beneficio en tratar de convertir esas FA. Vamos a tratar de entender por qué ocurre esto para desarrollar un poco esta información fisiopatológica. Esto realmente nos lleva a una especie de viaje, donde uno no debería pensar en la fibrilación auricular como una enfermedad, sino pensarla como un síntoma de una enfermedad. Como uno piensa en disnea y en edema, son síntomas de la insulencia cardíaca. Del mismo modo, la FA será un síntoma, parecido que es la angina. O sea, si uno piensa en la miocardiopatía auricular, en realidad la sociedad europea ha intentado clasificar esta miocardiopatía auricular en cuatro categorías distintas. Ustedes esto saben que desde un punto de vista etiológico lo conocen, porque esta miocardiopatía auricular determinará cuán exitosos seremos respecto de los esfuerzos en reducir la carga de FA o poder mantener a los pacientes en ritmo sinusal. Por ejemplo, hay una forma de miopatía auricular que viene de depósitos no colágenos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la amiloidosis. Tenemos otro componente donde lo que vemos es un proceso miocardiopático en la aurícula. Típicamente esto lleva a un síndrome de la fibrilación auricular solitaria o aislada. Y cuando vemos también la relacionada con fibrosis, que típicamente viene por temas metabólicos o el envejecimiento. Y en la insulencia cardíaca tradicional vemos una mezcla de ambos, miocardiopático y fibrosis, como relacionados hallazgos en esta miopatía. Esto es importante porque el éxito del control de ritmo ver su frecuencia va a depender mucho de esto. Imagínense si la causa de la FA realmente es un trastorno de fibrosis y uno empieza a hacerles un procedimiento de MACE quirúrgico donde el objetivo es fulgurar distintas áreas de manera que la electricidad no pueda conducirse de cierta manera. Probablemente van a hacer que el proceso miopático empeore. Piensen en hacerle eso al ventrículo en vez de a la aurícula y así van a comprender el punto que quiero explicar. Algunas palabras acerca de la ablación por catéter en la FA. Quiero enfatizar que aunque la ablación por catéter parece ser muy popular, hay una serie de preguntas pendientes. La primera es el estudio Cabana, que realmente randomizó pacientes a control de la FA por metodología de ablación, a control continuo con tratamiento antirrítmico y no logró cumplir con el endpoint primario. Solo cuando se reanalizó el estudio, no como RCT, sino como estudio observacional, lo que hicieron es solo aquellos pacientes que se protocolizaron en la rama de ablación se analizaron. Esto quiere decir que cambiaron el estudio a un análisis observacional. Ahí sí se favoreció el enfoque de la ablación. El CASLHF es el estudio donde en pacientes con IC sintomática, luego de fracasar el control de ritmo con medicación, se randomizó a los pacientes a ablación versus no ablación. Y una pérdida del seguimiento y hubo una... La posibilidad de generalizar fue limitada, pero bueno, marcó una dirección terapéutica donde pacientes seleccionados con FA persistente, donde uno cree que los síntomas vienen de la FA y pueden mejorarse, estos serían claramente beneficiados. Entonces, cuando uno piensa en la miocardiopatía auricular, yo diría que hay que considerarlo desde tres perspectivas. Tenemos un remodelado relacionado con el envejecimiento, tenemos un remodelado que ocurre inducido por la enfermedad cardiovascular, neurohormonal, etcétera, y después tenemos el remodelado que está inducido por la FA, que quiere decir que los episodios de FA llevan a más FA. Y aquí es donde creo que uno no tiene un primer episodio de FA, uno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para controlarlos y volver al retorno sinusal. No solo porque el mayor éxito de controlarlo ocurre en ese punto temprano, sino que también uno lograría detener este ciclo de remodelado auricular inducido por la FA y empeoramiento de la miocardiopatía auricular. No es distinto de lo que sería una miocardiopatía ventricular que está inducida por la rima ventricular, donde también se mostró beneficio si uno logra disminuir las extrasístoles. Este constructo lo tendríamos que pensar cuando analizamos la FA en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, algunas palabras acerca de un tratamiento muy importante de la plástica de válvula mitral transcatéter. Tenemos un estudio positivo que es el COAP y un estudio neutro que es el MitreFR. Estos estudios se diseñaron para hacerse en pacientes con algunas diferencias. La diferencia fundamental entre dos es que el COAP, ahí los pacientes se les dio el tratamiento completo, fallaron y seguían con insuficiencia mitral persistente, tenían ventrículos más pequeños y tenían mucha más IM en escala relativa. Y en esos pacientes, en realidad, se vio un beneficio con el MitreClip. Ahora, los hallazgos del COAP, por lo tanto, son válidos para una proporción pequeña de la población. Y la separación clínica en estos distintos fenotipos de IM deberá establecerse. Por otro lado, cuando uno cambia la pregunta al MitreFR, fueron pacientes más añosos con más insuficiencia renal. Por ejemplo, el EFRE promedio fue 49 por metro cuadrado. Y en estos pacientes, así que si uno tiene pacientes más jóvenes y tiene una función de órgano final más preservado, tal vez logre un resultado muy diferente. Pero la verdad es que no sabemos, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el enfoque. No hay que pensar en que esto es una panacea absoluta. Y tener cuidado en adjudicar un fenotipo para ver qué paciente es más probable que se beneficie de este tipo de tratamiento. Ahora, si pensamos en esto, en el COAP, que mostró el mayor beneficio, acá se vio el mayor grado de insuficiencia mitral como en función del grado de enfermedad miocárdica. En cambio, en el MitreFR, esto viró más hacia un ventrículo más miocardiopático que comparado con el grado de IM. Entonces, esta es la manera en que uno puede adjudicar los grados de beneficio cuando analizamos nuestros pacientes. Ahora, algunas palabras sobre el tratamiento guiado por biomarcadores. Siempre usamos el PRO-BNP, el BNP en los pacientes internados o en los pacientes ambulatorios, y los analizamos. Pero lamentablemente, el estudio Guided Chef, que fue un estudio randomizado que trató de responder esta pregunta, no logró demostrar un beneficio con el tratamiento guiado por biomarcadores. Porque los clínicos puede que sean tan buenos en poder titular el tratamiento médico como usando los tratamientos guiados por biomarcadores. Puede que sea útil para un pequeño número de pacientes. Por otro lado, necesitamos reducir las internaciones después que se deja de alta. O sea que, como resultado, probablemente lo más cercano que hemos llegado a mirar una intervención positiva terapéutica es con el concepto de reconocer que días a semanas antes de la internación del paciente hay un cambio y redistribución en el volumen intravascular del paciente, lo cual puede estar determinado por tal vez el sistema nervioso simpático y esto tal vez se pueda detectar mucho más precozmente por los hallazgos de las presiones de llenado que aumentan ligeramente. Aunque tal vez el peso del paciente no cambió. Esto se evaluó en el estudio Champion utilizando el enfoque CardioMEMS y acá se mostró un beneficio en los pacientes con disminución en las internaciones por insucia cardíaca. La preocupación fue cómo las dos ramas se manejaban. Por lo tanto, un nuevo estudio llamado el Guide AGEF se está realizando y se va a informar a comienzos del año próximo en la reunión del American College of Cardiology. Alrededor de mil pacientes se randomizaron al CardioMEMS versus el estándar de atención clínico y esto nos va a mostrar un punto final de sobrevida y libre de internaciones pórice o eventos urgentes. Esto creo que va a ser un estudio muy crítico que nos va a guiar sobre cómo seleccionar qué abordaje adoptar en estos pacientes. Ahora, rápidamente, algunas palabras sobre la terapia dirigida en la amiloidosis cardíaca. Hemos aprendido que en la amiloidosis, cuando está involucrado el corazón, hay una experiencia en el uso de nuevas moléculas como el daratumumab cuando se agregan ciclofofamida y melfalan y otros tratamientos. Y de hecho, ocurre una señal clara de que el uso de daratumumab puede lograr mejores resultados con la amiloidosis AL. Por otro lado, otros avances han ocurrido en la amiloidosis vasatantrietina, donde se ha mostrado que hay una señal de sobrevida en pacientes bien seleccionados. Uno de los problemas con ese estudio fue que si uno empieza demasiado tarde la droga en los pacientes, entonces hay algunos problemas respecto de lo que es el beneficio absoluto, porque tal vez no haya beneficio. Hay consideraciones con la droga respecto del costo. Muchos han dicho que tal vez si uno piensa, por ejemplo, en una droga diferente como Diferencial, donde puede haber un beneficio con el Diferencial, ciertamente habría, bueno, sería como un poco un hermano pobre, en situaciones en que no podemos usar. Tal vez esto implique cierta esperanza si se usa temprano. Habría que pensar entonces en esto como un manejo dirigido, como un tratamiento en realidad emergente, que deberíamos considerar. Pasemos ahora y veamos aquellos pacientes que ya no están estables, que tienen algunos cambios en la evolución. Hay un grupo que se va como a caer del acantilado, digamos, y van a transicionar a una insuficiencia cardíaca avanzada. Esos pacientes aparecen en forma de shock cardiogénico o pre-shock y deberíamos detectarlos, estos pacientes, para poder... Estos pacientes empiezan a mostrar regresión con tratamiento neurohormonal. Tal vez no toleren las mismas dosis, necesitan un enfoque paso a paso con diuréticos para mantenerlos eubolémicos y con frecuencia muestran un aumento y empeoramiento de la función renal con el tiempo. Cuando esto ocurre, cuando se desarrolla este síndrome de estos pacientes, en ese punto uno debe considerar el tratamiento avanzado, donde el proceso de pensamiento cambia. Más allá de simplemente las citoquinas y factores de crecimiento, estos pacientes ahora se vuelven refractarios a pasar a pensar en un estiramiento mecánico, volver a pensar en el corazón más que en la periferia. En esta situación, quisiera recordar o llamar a esto terapéutica de Laplace. Laplace fue un físico que describió la relación entre estrés y strain, en donde la presión y el tamaño de una cavidad y el espesor están todos relacionados con el estrés o la tensión y la deformación o strain que experimenta una cavidad. La idea es reducir el estrés y strain. Probablemente la mejor manera de lograr reducir esa presión en una cavidad es con los tratamientos de asistencia ventricular, donde uno crea una especie de enfoque de vacío para reducir la presión insertando un dispositivo en la cánula en el ápice de Bates y extraer sangre de ahí hacia la otra ascendente para que sea implantado en forma duradera en estos pacientes. Ahora, uno podría también modificar el radio. Y, por cierto, que Bates y otros no han demostrado ser abordajes útiles y la idea de que se intentó esto en el remodelado por infarto tampoco nos mostró buen beneficio. Resultado de lo cual estos cambios o abordajes basados en el radio o el diámetro han caído en el desuso. Pero la idea de considerar el estrés y el strain sí ha mostrado importantes avances en sobrevida, beneficiando también la calidad de vida. Respecto del espesor parietal, me quiero detener un poquito en el tratamiento de células madre. Voy a mencionar lo que sabemos de esto, donde uno puede tomar una cicatriz y tratar de convertirla en tejido viable, implante de células madre, etc. Todo ese campo es todavía reciente. Creo que está en la infancia todavía. Una vez que los pacientes llegan al estadio de insuficiencia cardíaca avanzada, donde tienen todos estos trastornos neuromales, necesitan más diuréticos para no internarse, y la función renal empieza a pasar de la estabilidad a lo que es una difusión cardíaca. Estos pacientes tienden a tener muy mal pronóstico a los dos años simplemente con tratamiento médico. Y en realidad, los dispositivos de esencia ventricular de primera generación mostraron mejoría en las señales de la evolución, pero la durabilidad de los dispositivos no estaba ni cerca de lo que queríamos, hasta que él cambió el paradigma, con las bombas de flujo continuo, donde se los transforman sin pulso. Y con estos dispositivos tenemos una estabilización de la curva con mejoría en la sobrevida, que ha llevado a mayor sobrevida. Y una vez que aprendamos a seleccionar bien estos pacientes, creo que la ganancia se va a volver incluso mayor en el mundo real. Los estudios recientes muestran marcada mejoría en la sobrevida a dos años, o incluso con las sobrevividas de cuatro años, que llevan más allá del 60%. El Momentum 3, el más reciente, con un nuevo dispositivo, el HeartMate 3, mostró que la sobrevida a dos años se acerca ahora, o se ha acercado, a lo que sería el trasplante cardíaco. Pero, por supuesto, no estamos cerca de lo que son los resultados de largo plazo con el trasplante cardíaco. Este es el dispositivo de asistencia ventricular HeartMate 3, que es la levitación totalmente magnética, la bomba que minimiza la destrucción de eritrocitas a medida que pasan por el dispositivo. El dispositivo tiene una ingeniería de tal manera que tiene un pasaje de flujo sanguíneo muy amplio, si esta levitación magnética lo transforma sin fricción. Y también hay un pulso intrínseco dentro del dispositivo designado para reducir la estasis y evitar la trombosis, y así no ocurra trombosis de la bomba. Este dispositivo se probó en el estudio Momentum 3, que yo tuve el privilegio de conducir, y este estudio en particular cumplió con el empo en primario y mostró superioridad de la bomba, particularmente en lo que son los resultados relacionados con la hemocompatibilidad. Esta bomba en particular mostró que prácticamente eliminaba el riesgo de trombosis de la bomba, la mitad de la tasa de estrope, y además reducía el riesgo de problemas de sangrado no quirúrgico. Estos son puntos importantes donde se reducen los eventos, donde esto influencia no solo en la efectividad de los dispositivos, sino también la calidad de vida que tienen los pacientes. O sea que esto es un área sumamente importante y un estudio muy importante. La promesa del tratamiento celular y genómico ha sido un poco como un viaje al cementerio, diríamos. Estos estudios nos entusiasmaron mucho porque analizaban la terapia génica, donde uno podía inyectar un modulador inotrópico genético que podría aumentar este estudio. El CUPID-2, que lamentablemente no logró el punto final y no mostró beneficio de esta terapia inyectada de tipo genético para aumentar la función cardíaca en forma segura. Esto realmente quedó allí y no progresó. Cuando pensamos en un tratamiento con células madre, las células madre todavía son un poco... generan más entusiasmo que realidad. Todavía no sabemos cuál es el tipo adecuado de células, no sabemos cuál es la forma adecuada de entregarlas a estas células. No sabemos bien cómo funcionan. Tal vez tengan efectos paráctenos, tal vez no se multipliquen, tal vez se fusionen con las células normales y las aumenten en su función. Y los estudios clínicos han sido ambiguos. Un desafío ha sido que la gente ha tratado de publicar en exceso por el glamour que tiene el campo. Y la verdad que esto ha impedido entender algunos de los beneficios reales. Creo que el campo del tratamiento con células madre todavía está en desarrollo, debo decir. Ahora, el futuro podría estar en la recuperación y regeneración. Hay ciertos datos tradicionales de ciencia básica en modelos animales que están analizando distintas maneras de reparación celular, donde uno podría crear un esqueleto cardíaco, descelularizar el corazón y luego recelularizarlo utilizando células autólogas. Y luego también esto, trasplantarlos en la misma persona, una vez que uno crea un corazón recelularizado que se parezca a lo que eran las células autólogas propias y que inmunológicamente estén quiescentes. Algunas palabras ahora acerca de la cartografía química y el microbioma humano. Les recuerdo que no vivimos solos, ¿no? En realidad tenemos trillones de otros pequeños ciudadanos que viven en nuestro cuerpo y llamar a nuestro cuerpo propio en realidad es una falacia, porque hay mucho más microbios y microorganismos que viven en nuestro cuerpo de lo que pensamos en nuestra piel, en las fosas nasales, en las mucosas, etc. Y para comprender esto, tenemos que pensar en una blanco clave. Por ejemplo, el microbioma intestinal y la enfermedad cardiovascular solo ahora se ha empezado a analizar esto y ahora sabemos que en muchas formas hay moléculas que están siendo traslocadas desde el intestino, producidas por cambios en el microbioma intestinal y que en forma indirecta pueden influenciar el corazón y que de hecho tal vez sean responsables del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, sería posible que cuando ocurre la falla de bomba biventricular, la transición, de estable a inestable, ocurra a través de cierta traslocación intestinal de ciertas sustancias químicas. Por ejemplo, la toxina urémica, el sulfato noxana, ha sido analizada como potencial marcador de este síndrome de cardiorenal. Esto es importante. Yo diría que hay que seguir atentos a esto porque el camino hacia el corazón de un hombre tal vez sea a través del estómago. Nuestras abuelas nos enseñaron esto y es posible que esto sea cierto cuando consideramos el futuro. moléculas como el sulfato, el indoxil sulfato, pueden ser muy importantes y tener un rol en la hipótesis inflamatoria de la insuficiencia cardíaca cuando pensamos en el futuro. Quiero terminar recordando lo que dijo Albert Einstein. Dijo, no podemos resolver nuestros problemas con los mismos pensamientos que teníamos cuando creamos los problemas. O sea, es un tiempo muy interesante en la insuficiencia cardíaca de pensar mucho, pero hay que ser cuidadoso y concentrar nuestros esfuerzos en la ciencia de la implementación. Seguramente vamos a tener muchas opciones y hay que asegurarse de que esas opciones se implementen en forma correcta. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de darles esta charla. Muchas gracias a todos por su atención y espero que puedan venir algunas preguntas después en la discusión. Muchas gracias.